¡SUSCRIBETE! Bueno, gente, saludos a todos y a todas nos encontramos en Dress2Slay ¡Ojo! Otro código, iba a decir, otro juego parecido a Vísteme para impresionar Bueno, ya sabéis que van haciendo copias Y estamos en este nuevo juego, tenemos nuevos códigos, vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, Tillo? Pues para que os unáis aquí con Tillo, el modista ¿Y nada que aquí tenemos que ir a poner los códigos? Pues fácil y sencillo, porque tenemos que ir al pintalabios ese que nos aparece donde pone Codes Que os señalo, le pinchamos Per... a ver... per... per... No me funciona, chicos A... 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 a ver, a ver, a ver Es que igual estoy en todo el medio, no sé qué me ha pasado A ver, le volvemos a pinchar Vale, he tenido que reiniciar el personaje, chicos Porque no sé qué ha pasado, pero mira, aprovecho y cojo mi dinerito Que me he encontrado por aquí Estoy solito aquí, perfecto en el lobby Y nada, gente, tenemos que ir a Codes al pintalabios Que os hemos señalado antes Le pinchamos Perfecto Y aquí en Enter ponemos esos super códigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, pues ojo con esos códigos Porque Ruflet Reigns Ojo con este código Todo en mayúsculas Os lo pongo en grande Se ve increíble Ojo con este código Porque ¿Qué nos va a dar, Tillo? El paquetillo Pues chicos Creo que nos da un vestido Pero no sé de qué manera es el vestido Así que lo copiamos Y lo reclamamos ¡Ujú! A ver Ahí está Redimido con éxito ¿Y dónde está el vestido? Bueno, saldrá Aquí está ¡Ujú! Guapísimo Mirad Madre mía, Tilla Qué guapa vas Por favor Y nada, gente Vamos a por el siguiente Codigazo Bueno, y el siguiente Codigazo es Lases Ojo con Lases Que nos va a dar Este código Lases Significa pestañas Nos va a dar unas pestañas Para nuestras Nuestra cabeza Para nuestros ojitos Para que nos veamos guapísimas Así que lo copiamos Y las es A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! ¡Perfecto! Pestañas Nos las ponemos Bueno, bueno Que voy a ganar El concurso de belleza Y nada, gente Vamos a por más Jodiguitillos O Tillas Bueno, bueno Estamos cogiendo Todo el outfit Ojo con el Todo el outfit Todo gratis Porque 15k likes Ojo con este código Nos va a dar Unos pendientes De gratis Así que 15k likes A la una A las dos Y a las tres ¡Ujú! A ver esos pendientes Perfecto, redimido Aquí están Perfecto A ver cómo me quedan Bueno, bueno Guapísima Eso sí No sé dónde están colgando Porque no tengo orejas Y nada, gente Vamos a por más Codigazos Bueno, el siguiente código Es Free100 Y ojo con Free100 Porque no me gusta tanto Porque solo me van a dar 100 de dinerito Y a mí lo que me gustan Son cosas Cositas Así que Free100 100 en efectivo A la una A las dos Y a las tres ¡Ujú! Vale, perfecto Nos han dado 100 de dinerito Bueno, no está nada mal Se agradece Y nada, gente Amigos míos Amigas mías Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Pegar el like al vídeo Si queréis más códigos Aquí De Dress De Dress Slay Vamos a por él Bueno, y aquí tenemos El último código Es Belt Y ojo con Belt Que significa Cinturón Nos van a dar Un cinturón Para que no se nos caigan Los pantalones Así que lo copiamos Y lo canje Canjeamos ¡Ujú! Ahí está, chicos Redimido Con éxito Nos ponemos El cinturón En el vestido Porque va a quedar Elegantísimo ¡Ujú! Pues creía que va a quedar Ridículo Pero queda guapísimo Bueno, gente Pues estos han sido Los códigos Nos despedimos Con un cinturón Os quiero muchísimo Como siempre ¡Qué modosita batilla! Ya sabéis Pegarle vuestro Poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Pestañas sin ojos ¿Y dónde están mis ojos? No lo sé ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!